Buenas noches de papá. Buenas noches, mi niña. Véngase, mi amor. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa nada. Toma, mamá. Déjaselo ahí. Véngase, mamá. Sí. Es que se hace tarde. Nos tenemos que ir ya. Yo sé, pero me pesa tanto dejar a los niños con la mamá. Mi amor, es la primera vez que viajamos sin ellos. Todo va a estar bien, ¿sí? No va a pasar nada. Para mí es muy importante este viaje y que vengas conmigo. Tú eres mi amuleto de la buena suerte. Bueno, espero darte mucha suerte. Claro que sí. ¿Por qué no nos adelantamos y que Marcia y Esteban nos alcancen cuando se les dé la gana? Hay que esperar. Estamos en muy buen tiempo. Voy por algo de tomar. Ay, querida. Como si no supieras que Marcia tiene embrujado a tu hermano desde que se conocieron. No lo dirás de broma. Pero esa gente de rancho hace esas cosas. Ay, tantas opciones que tenía Esteban. Y venirse a casar con esa. Y cuando hablas de opciones, ¿estamos hablando de ti, amiguita? ¿Te sientes bien, Emilia? Sí, es que sabes que es la primera vez que viajo embarazada y tengo mucho miedo de que el vuelo me caiga mal. No. Además, sí he estado muy, muy nerviosa. No, no, bueno. Así estás desde que descubrimos que estamos embarazados. Muy nerviosa. Muy, sí. No, sí. Sí. Voy por un trato. Gracias. Gracias, gracias. No, no estoy de acuerdo. No entiendo. No entiendo por qué tenemos que estar aquí esperándolos cuando podríamos habernos ido cada quien por su lado. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? De verdad. ¿Me decís la mamá? Sí. ¿Me decís la mamá? ¿Me decís la mamá? ¿Todo bien? ¿Ah? Sí. Claro. Sí. Sí, sí, por supuesto. Ay, bueno. Por fin bajaron. Ya estábamos a punto de dejarlos. Ay, disculpen. Es que de verdad me costó mucho trabajo despedirme de mis criaturas. Ay, sí te entiendo. Yo también tuve que dejar a Omarcito con la nana y es muy difícil. Sí, me voy muy angustiada. Mujer, se trata de que animes a Marcia, no que la preocupes más. Tranquila, Marcia. Todo va a estar bien. ¿Nos vamos? Sí. Vamos. Vamos. Bueno, oigan, ¿les parece bien si nos juntamos más tarde para ultimar detalles antes de la reunión con los inversionistas? Muy bien. Mientras yo voy a preparar el último reporte financiero. No, no, no. Conmigo no cuentes, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Hasta la cena no se vea. ¿Cómo puedes ser socio de esta empresa con esa actitud? Oigan, vámonos de shopping. Ay, sí, yo puestísima. Sí. Quiero comprarle todo a mis sobrinos. Deja que su mamá se encarga de esas cosas. No será porque yo sí arriesgo mi dinero y es cosa que ustedes no hacen. Ahí te dejo solo. Donato. Ay, qué flojera. Sí, tengo sueño y además tenemos hambre. Bueno, ¿listas para gastar? Sí. Los veo después. Adiós. Oigan, me van a tener que disculpar, pero me voy a robar a Marcia. Y nosotros tenemos otros planes. Nos vemos al ratito. Es que tiernos. Es que vienen como en plan de segunda luna de miel. Y nosotros tenemos que irnos a soldar. Y nosotros tenemos que irnos a soldar. Y nosotros tenemos que irnos a la madre. Este viajecito sí valga la pena. Va a ser otro éxito para Esteban. Parece que la suerte está con él desde que nació. ¿Qué esperabas? Él sí tuvo la suerte de nacer en cuna de oro. Bruno. Amigo, vengo con correa. Ah, pero tu correa se puede pasar días en una sola tienda y la mía está durmiendo. Ah, pero... Ah, pero... ¿Qué vamos a hacer, Nicolás? Yo terminaré este reporte. No, no, no me refiero a eso. Hablo de nuestro matrimonio. No podemos seguir así. Otra vez con lo mismo. ¿De dónde sacas que tengo otra mujer? ¿La hay? Ay, no, ¿quién te habla? Es Nicolás, que ya va para la reunión. Me doy un regadaroso, ¿sí? Ya me voy. Bueno, me voy que los inversionistas ya están. Te voy un ratito, ¿sí? Sí, nos vemos en la cena. Te amo, Clon. Te amo. Corre. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la urgencia? Antes de que lleguen los demás, necesito hablar contigo de algo muy serio. ¿Algo muy serio? ¿De qué se trata? Nada. Nada de algo personal. Ya llegaron los inversionistas. Se nos adelantaron. Que pasen. Voy por ellos. Sí. Ahora hablemos. Pasen, pasen, por favor. Bienvenidos. Pasen. ¿Cuál es el día? Les presento a Esteban Lombardo, CEO de Lomb Entertainment. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Esteban? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y como podrán ver en las imágenes, pues estamos muy comprometidos con la producción de espectáculos, particularmente de música, pero también nos hemos ampliado a conciertos masivos, pero también nos hemos ampliado a conciertos masivos, especialmente. Toda la estructura, la iluminación, todos los apartos electrónicos que son de última tecnología, de lo más reciente que hemos tenido. Inevitablemente nos llevarán al éxito. También hay una tabla donde, pues, verán toda la corrida de tarifas y presupuestos, donde el ahorro es bastante considerable, y eso es lo que hace que Lomb Entertainment esté en el lugar en donde se encuentra. En Lomb Entertainment sabemos muy bien qué es lo que queremos y cómo lograrlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, no. No, ¿de veras vas a ir vestida así al evento? ¿No te gusta? A mí me parece bien bonito. Pues, está un poco sin chiste, ¿no? Está mono, pero sin chiste. ¿Sí? Sí, yo te presto algo, ven. Ay, no, no. Algo muy adecuado y te va a encantar, vas a ver. No, es que se nos hace tarde. No, es que tienes que verte espectacular esta noche, ¿cómo crees? Pero, ¿de verdad? Claro que sí, te va a... Quedó muy bien la presentación. Pues, salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Los quiero felicitar porque gracias a su apoyo, Lomb Entertainment va a ser la productora de espectáculos más importante del mundo. ¡Eso es! ¡Eso es! Más les vale, más les vale que sea la mejor porque cuesta mucho dinero a tu empresa. Así va a ser, así, totalmente, claro. Esteban. Tú no tienes una idea de todo lo que te amo y te admiro. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, hermano. Gracias. Gracias. Felicidades a todos. Muchas, muchas gracias. Sí, claro, bueno, se logro. Sí, claro. Claro. Salud. Pero espera, espera, espera. Luce ese cuerpazo. Luce el vestido. Gracias. Salud. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.